Este año el Grupo Experimental Proyección Juvenil, Organización Cultural Nosotros por Tradición y Grupo Yeshúa representarán simultáneamente la crucifixión de Cristo. Sus integrantes ya se preparan física y mentalmente, pero sobre todo, de forma espiritual. La Coordinadora General del Grupo Experimental Proyección Juvenil, Andrea Morales Meneses, señaló que se encuentran listos para la conmemoración de la Semana Mayor. Pues este año todos los compañeros se han preparado más que nada de manera espiritual. Hemos acudido a ciertos retiros de la parroquia, del convento, han tenido pláticas con algunos compañeros precisamente de estas mismas instalaciones y pues más o menos somos de entre 100 a 120, 130 participantes. Este año Ángel de la O representará el papel de Jesucristo, Eliud Palacios en el papel de Judas y Blanca Belén Hernández como María. Comentarles que en esta ocasión María Madre pues representa evidentemente la edad que debería tener precisamente María en este momento. Estamos participando el jueves a las 7 de la noche en el Parque Hidalgo con la representación de la pasión, vida, muerte y resurrección de Cristo y pues en el Viacrucis el día viernes. Es la agrupación más antigua de Chautempan que realiza esta representación. En el 2026 celebrarán el 50 aniversario de su fundación. Al principio me he costado un poquito asimilarlo, pero últimamente en base a los ensayos, en base al preparamiento, me he dado cuenta de la gran responsabilidad y todo lo que conlleva ser parte de esto y pues me honra mucho la verdad. Es el primer año que participo en el grupo y ha sido de prepararse bastante ensayos con los compañeros que la verdad me han dado mucha confianza, me han apoyado en ese aspecto, en que es un personaje pues muy importante, en que tenemos que sentir que lo que María sintió en ese momento, cómo pierde a su hijo, cómo lo entrega. En el grupo Yeshua, Ángel David Teoyotl Pérez y Emma Monserrat Hernández González representarán por primera vez los personajes de Jesús y María Madre. Ambos grupos representarán los pasajes bíblicos el Jueves Santo a las 19 horas en el Parque Hidalgo y Parque Juárez, mientras que las actividades de Viernes Santo iniciarán a las 8 de la mañana con la procesión de las Tres Caídas y la Calle de la Amargura. Con información de Edith López, Coracid Noticias.